Muchísimas gracias, ya en instantes va a estar hablando el Dr. Cormillot del famoso Burnout, esa serie de síntomas, ¿no? ¿No sabía cómo se llamaban? Bueno, quizás se llamen Burnout, vamos a estar hablando de eso. Pero ahora, en breve, vamos a estar hablando de gente que vive a través del trueque, una nueva forma que cada vez tiene más adaptos a la República Argentina. Antes de hablar con todos los que están aquí, vamos a ver cómo funciona un nodo, cómo si nodo se llama uno de los tantos centros en donde funciona el trueque. Más de un millón quinientas mil personas en todo el país intenta afianzar un mercado organizado que les permita enfrentar la crisis económica y la falta de trabajo. Un mercado que se basa en la solidaridad y no en la competencia, donde no hay excluidos, ni desocupados, ni impuestos. Esto es el Club del Trueque. Me quedé sin trabajo, soy viuda, la pensión no me alcanza para vivir ni para pagar mis gastos. Aquí todos se ayudan, es una forma solidaria de contribuir con los demás. Y no tocamos el dinero, que es lo más importante. No tenemos miedos a los ladrones, porque nadie nos va a robar. Trabajo no roba a nadie. El Club del Trueque, bueno, es un grupo de personas que trabajan sin dinero y que son prosumidores. Eso quiere decir que producen y consumen a la vez. Acá se ofrece un bien o un servicio. Puede ser productor o puede ser un bien que puede ser que vos compres mercadería a muy buen precio y que lo ofrezcas. Como también puede ser un servicio de cualquier índole. Desde ser un profesional hasta planchar o limpiar por horas. Trocando verduras, alimentos, cepitas. Todo lo que hace falta encontramos acá. Se necesita un beneficio para la casa. Es una ayuda que viene bárbaro. En el Club del Trueque usamos una moneda social, que es el crédito. El crédito es uno a uno. Un peso, un crédito y un dólar. Es exactamente igual. Tenemos una moneda con sin inflación. En la medida que hay mercadería, nosotros no tenemos inflación. Por eso es que cuando entra un socio, nosotros ingresamos a través de ese socio 50 créditos. Con eso nosotros nivelamos para que siempre puedas tener acceso a mercadería. ¿A cuánto se troca la verdura? Todo a un crédito. Yo todo lo que tengo lo vendo. ¿Esta es una forma de trabajar para usted? Si no tengo trabajo, por lo menos me la tengo que rebuscar con algo. ¿Y qué requisitos tiene que tener una persona para hacerse socio de un club de trueque? Ninguno. Tener ganas de trabajar. Nosotros no aceptamos su sado. O sea que sí o sí tenés que trabajar. No queremos que nadie venga con lo que no le sirve. Que todo el mundo produzca. Y la estamos vendiendo como siempre a un crédito cada prepizza. ¿Este es su fuente de trabajo? Sí, sí, sí. Intentamos trabajar con esto y de paso venimos a colaborar acá y ayudarnos mutuamente, ¿no? Es que realmente el negocio del trueque es consumir mucho adentro para consumir poco afuera. El rebusque es el típico oficio argentino que genera muchas alternativas, como vamos a hablar ahora, que es una de ellas, ¿no? Yo creo, básicamente, Rubén, corregime si no está bien lo que digo, que tiene que ver con la dignidad este club del trueque. Digo, todo el mundo tiene algo para ofrecer, todo el mundo se siente valioso, ¿no? ¿Cómo nace? Sí, la idea de, bueno, aplicar lo que es el autoayuda, ¿no? Con su origen en Alcohólicos Anónimos, en un grupo de autoayuda, pero direccionado a lo económico. Tuvo un antecedente en Emprendedores Anónimos en el 92. O sea, tomaron ese formato y lo llevaron al trueque. ¿Vos sos el primer club del trueque, es correcto eso? Sí, con un grupo de personas, lo estuvimos pensando. ¿Cuándo lo planteaste? ¿No te dijeron vos estás loco? ¿A qué estás jugando? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Hicimos algunas pruebas con amigos, al principio, bueno, los intercambios eran un poco forzados. Claro, pará, tiene que ver la época, ¿cuándo arrancaste? La actividad formalmente se inició el primero de mayo del 95, como el club del trueque. Ya estábamos ahí, segundo gobierno de menos, un poquito la... Posterior al efecto de tequila, ¿no? Y después, bueno, no íbamos a imaginar que los 2.500 o 3.000 clubes que hoy funcionan en todo el país iban a ser una realidad, ¿no? Y el tema de la desocupación también, tangencialmente, generó esta dinámica, ¿no? Seguro. Estos rebusques de los que hablábamos y que son alternativas muy válidas, decimos para mucha gente, ¿no es cierto?, que hoy a lo mejor no tiene laburo y sabe hacer cosas y tiene oficios y tiene cosas para trocar, ¿no es cierto? María de Los Ángeles, ¿qué es? María de Los Ángeles, ¿cómo te va? ¿Vos cómo te metiste en el tema? Casi a la fuerza. A ver. Porque habíamos cerrado las puertas de nuestro negocio, siempre fuimos autónomos. ¿Qué tenías? ¿Qué negocio tenías? Teníamos una agencia de viajes. Nada que ver con lo que hago. Sí. Pero es como que, bueno, el primer día que alguien nos llama por casualidad y nos pregunta si mi marido lo podía trasladar hasta un lugar a una pasajera, le digo que sí. Y me dice si podíamos hacerlo a crédito y yo pensé que crédito era pagarlo después. Claro, a fin de mes te pagó todo. Y yo, con tal de que mi marido se levantara de esa depresión en la que había caído, le dije, sí, te lleva y después vemos cómo lo pagamos. Crédito era el famoso billetín que tenemos ahí. El problema fue que cuando le dio los papelitos, mi marido me dice, ¿y esto para qué sirve? Me pagó con plata de juguete, hijo. Yo le digo, no sé. Lo sacó del estanciero. Sí. Y él dijo, vamos, me dijo que vayamos por la Bernalesa, que era lo que cerquita nos quedaba. Fuimos y nos quedamos, nos enganchamos. Era medio como un juego de chicos parecía, pero nosotros estábamos sin trabajo. Y bueno, lo que más se llama la atención por ahí en lo nuestro es que hemos vivido hace tres años el treque. Casi juntando las monedas para la luz, el gas y los impuestos, pero hemos logrado, y cuando hay alguien que no está en el treque y realmente tiene algo que a mí me interesa, le propongo un treque directo, porque seguramente en algún momento necesitará algo para una fiesta o una torta o hacemos todo. ¿Cuál fue el primero que hiciste, tu debut? Es que yo empecé haciendo flancitos. Flanes. Flanes, qué lindo. Ahora tenés una empresa de catering. Ahora tenemos una empresa en el treque. ¿Ven cómo uno puede escalar, no es cierto, oposición? En el treque yo creo que todo el mundo puede crecer. Y arrancaste con los flancitos que hacías en casa, que todo el mundo te decía lo ricos que te salían. Sí, qué ricos que son, y bueno, la receta de mi abuela. Y bueno, el problema era que... Perdón, la que tenemos acá todos los miércoles, ¿no? La de la abuela. La cuestión es que, bueno, el problema estaba que tenía que conseguir la leche y los huevos, y ya no nos contábamos con dinero porque se iba agotando las reservas que habían quedado después de cerrar el negocio. Bueno, apareció una persona de un tambo y me dijo, yo te proveo de leche. ¿Se asoció con vos? Fue una solución, nosotros nos parecía que habíamos tocado el cielo con las manos, apareció uno con huevos, y bueno, así pudimos seguir. Pero después ya nos tentó unirnos. O sea, nos pareció que siempre el argentino es muy individualista y que si juntos haríamos más. Entonces, bueno, vimos a alguien que hacía un producto muy bueno y le dije, lo invitamos a participar de esta locura. Y bueno, así hoy somos 32 personas. ¿Qué tal? ¿Sos una empresaria? Donde uno hace sus licores, el otro hace las masitas finas, el otro hace las masas secas. ¿Y cómo se reparten, digamos, la ganancia o los créditos? No, 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 no. O sea, la forma es esta. Yo, somos ocho que estamos dando vuelta por los nodos buscando productores que nos quieran abastecer. O sea, presumidores que nos quieran abastecer de productos. En el caso, por ejemplo, de la costa, fuimos a Las Toninas y encontramos gente que nos decía que no sabían cómo hacer créditos. Y mi marido le dice, ahí tienen el mar enfrente, júntenme en camarones que yo se los compro. Y bueno, nuestros canapés tienen pasta de camarones. ¡Ah, chile! Y hoy es como que el primer día cuando llevé la primera masita fina me dijeron, ¿Altrueque vas a llevar masitas finas? Bueno, hoy tenemos una fiesta con los canapés, con camarones, las mejores masitas que están aquí. Y traje acá y ahí el castor está mirándose que te ha de panza en una masita. Bueno, seguido. ¿Qué quiere decir Nodo? ¿Qué quiere decir Nodo? Nodo es el otro nombre de un club por estar articulado en red. Articulado quiere decir que aceptamos los mismos principios. Articulado quiere decir que los prosumidores, como dijo ella, productores, consumidores, porque nadie que no produce puede estar. Y si no consume tampoco. O sea, yo no puedo ir si no ofrezco algo. ¿Yo podría ofrecer mi trabajo de conducción en un evento, por ejemplo? Podría. En la fundación de un Nodo. No hay Nodo. Hola, ¿qué tal? Y le pagan con qué? Con masas, con chalecos. Te invitamos a la fábrica el 15 de diciembre que va a ser un relanzamiento. Carlos, ¿y vos qué oficio o profesión tenías? Mi oficio, en realidad yo vivo también en el mercado formal. La red no es un sistema cerrado. La red necesita del mercado formal. Claro, obvio. Funciona, o sea, no engañemos a la gente, es una economía complementaria. Mi oficio es instalaciones eléctricas, que no es lo que ofrezco a la red. Ofrezco a la red todo este entusiasmo y esta pasión que he puesto en estos cuatro años. Ofrezco a la red mostrarle a la gente cómo puede cambiar la cabeza, no depender del dinero de curso legal, aquella gente que dice, sin plata no se puede hacer nada. ¿Cómo no? O sea, tu laburo es psicológico. Vamos a hacer. Es el programa de alfabetización económica. Es lo que yo llamo mini, mini, semi, semi, seminarios de primera vez. En la red en general se llaman charlas. Yo les llamo así porque los hago interactivos, porque hago que la gente descubra que su cabeza tiene que cambiar. Tiene que entender que esos papelitos no son dinero de curso legal. Eso no se debe guardar, no se debe acumular. Eso debe circular rápidamente para dar trabajo a la gente. Y tienen que entender que no hay que desecharlo, sino que sirve, ¿no es cierto?, para producir e intercambiar. Por supuesto, pero no hay que guardarlo. Hay que gastar. Así como en el mercado formal la virtud es ahorrar, acá la virtud es gastar. Esto abajo del colchón no va. No va. Ni abajo del colchón, ni para la deuda externa, ni para los bancos, ni para los bancos, ni para los bancos. Te vas a acabar con eso. Es una maravilla. Y cuando en el interior fundamos clubes... Tienen entusiasmo que es imparable, ¿eh? Es un líder, es un líder absoluto. El tuyo me entusiasmo. No, somos muchos, somos muchos. Por eso, vamos a dar un ratito a cada uno, pero entendimos perfectamente lo que haces. Perfectamente, gracias. Seguimos con Marta. Marta, Marta, ¿vos qué ofreces? Yo ofrezco en la red, digamos, ropa artesanal. Esa que está ahí, que haces vos. ¿Y haces vos telar? No, el telar es hecho por los aborígenes, por los collas de la zona. O sea, que los collas están integrados a la red. Totalmente. Es decir, y realmente decir, yo amo esa tela. Es decir, porque las mujeres, mientras cuidan a las ovejas, están hilando en su uso. Y el hombre, cuando hace frío, porque esa es una tarea del hombre, la del telar, hace el tejido. Entonces tiene distinto tipo. El barracán, que responde por ahí a diseños familiares. Ese es un microemprendimiento con una compañera también del trueque. Ella hace la costura, yo aparte de... Y utilizamos materiales siempre que tienen que ver con la cultura de ellos. Por ejemplo, aquel saco, ese color... El bordó, el que tiene bordó. El bordó, el que tiene bordó, es de tejidos antiguos, es la guayo, donde las collas llevan a su bebé a la espalda. No, de una calidad finísima, más lo hemos tocado. Sí, es de lana natural. Mujeres, las mismas lanas, las mismas ovejas que están cuidando, están hilando la lana mientras las cuidan. ¿Para qué usamos el club del trueque, digamos? ¿Para qué te sirve trocar tus productos? Mira, a mí, es decir, el hecho de la aceptación me he sentido como muy gratificada. Es decir, que gusta, que es algo noble y transmito realmente la admiración que tengo por los abuelos. De la escuela de la mamá de Sarmiento, además, ¿no es cierto? Además, cómo se dice, también. Y por la historia, ¿no? Es decir, medio, ¿no? Yo leía, yo soy sanjuanina también. Ah, soy sanjuanina. De casualidad fue el comentario. Y qué me sirve el trueque. Es decir, para mí ha sido como una sociedad distinta. Yo venía, es decir, desde hace un año estoy acá, estoy como enamorada. Es decir, donde puedo como cambiar y reinventar una economía distinta. Y una mentalidad distinta, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo cual tenemos que tener paciencia. Seguro. Realmente. A ver, venimos por acá. Acá tenemos una productora de detergente, me encantó, que parece ser que tu detergente es famoso. Alicia Díaz. Y además sos cosmetóloga, todo por el mismo precio. Yo soy cosmetóloga y formo parte del microemprendimiento que tenemos en INPA. ¿En dónde, perdón? En INPA. ¿Qué es INPA? INPA es Industrias Metalúrgicas Plásticas Argentinas. Ajá. Que es un centro cultural donde funciona el nodo de este. Ay, mira, está saliendo, mira, mira. Bueno, acá hay uno mirando para allá. Esto es un detergente... Es detergente directamente del fabricante. Ajá. Que es compañero en el nodo, es fabricante del detergente y además hay un barba. Mirá, y es como sale. ¿Cuánto sale un detergente de nodo? Este frasco de medio litro. Sí. Puro. Sí. Como viene, dos créditos. Dos créditos. Dos créditos. ¿Cómo es el cambio del crédito? Para yo darme una idea de cuánto es en pesos, o no vale hacer eso. No vale, vale. ¿Vale o no? Es otra configuración de precios. Claro, es otra, exactamente. Ah, es otra configuración. Exactamente. Es otra, pero es muy parejo con el mercado formal. O sea... Por la capacidad que tiene el frasco. Nosotros lo hacemos siempre PNT. Vos dirías, compre y nodo, el detergente que vale dos créditos. Totalmente, totalmente. ¿Algo así sería? Claro. Decilo. Y además que lo puedo explicar. Dale. 385 centímetros cúbicos... Ahí acá. ...salen 1,80. No. Y acá hay 500 centímetros cúbicos, dos créditos. Y la parte cosmetológica... Que lo compren, que es excelente, por supuesto. Claro. Sí, yo llevo aparte al nodo donde voy o asisto a diferentes nodos, que tiene una cabrera excelente. Y llevo mis productos de cosmetología. Sales, fragancieros, cosas de aromaterapia, productos muy poco. ¿Y te va bien? Excelente. ¿Cuánto hace que estás en esto? Yo lo conocí a Charlie en marzo. Y a mí me dio vuelta a la cabeza y lo logró. Charlie, acá hiciste un trabajo fantástico. Yo soy hincha. Vamos a darle vuelta a la cabeza. Hincha de Charlie. Bien, bien. Seguimos con otro... Dale, el doctor Pintos. Roberto Pintos, sos abogado y tengo aquí en la data que trabajaste en las cárceles. Trabajo en las cárceles y vengo a mostrar el entusiasmo que tenemos que tener todos. Esta no es una economía para pobres. Es una economía que facilita que los empresarios se rimen, que los abogados mostremos que no vamos a bajar el target por trabajar aquí. No, no, obvio, perdón. Uno lo puede tomar desde la necesidad o desde el hobby. A mí me encanta todo esto. No, o desde una actitud de vida, ¿verdad? Claro. Pensar que para vos podés ser un hobby, pero estás ayudando al otro que necesita lo que vos haces. Y de un cambio, porque todos hablan de trabajo comunitario, hablan de ayudarse, hablan de trabajar en equipo. Y eso hoy por hoy es tan interesante. Yo tengo que estudiar nodos en todo el interior y en América Latina. Claro. Esto es muy obvio. Es más que... Yo durante muchos años escuché el tema de la rehabilitación. La rehabilitación de presos, por ejemplo, que son los tipos que después cuando salen, vienen a crear una inseguridad. Entonces, esta herramienta me facilita, y a toda la gente que por supuesto quiere acompañar, el crear una nueva seguridad. Se crea una nueva economía y se crea una nueva seguridad. Se rehabilita el tipo cenguita. Roberto, te pregunto una cosa volando. Yo me imagino a la señora, con supuesto, vendiéndome los detergentes. En tu caso, ¿cómo es? Yo me acerco a un nodo y pido a alguien que está allí para informarme del servicio de un abogado. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. O sea, lo que se pone en una mesita es todo el servicio. Por ejemplo, yo hago la revista y brindo el asesoramiento jurídico. Lo que pasa es que se plantea siempre aquí el tema de que la persona se acerca, no solamente a mí, sino al sistema. ¿Y tuviste buena predisposición de los reclusos? Muy buena, muy buena porque le resuelve al preso, y a esto también me ha acompañado y sabe de esta experiencia que hemos tenido Charlie, que realmente el bagallo que la gente necesita llevarle al preso, el bagallo, ese lo tiene que comprar en la calle. Y a veces deja de ir a verlo al preso porque no tiene para comprar y no tiene para llevar. De esta manera, todo lo adquiere en la red, porque el arreglo que tiene es la posibilidad de darle asistencia de la canasta familiar. Exactamente. Que no es poca cosa. Eso sí, no cambiar de gente por limas afiladas porque un preso a lo mejor la puede utilizar para escaparse. No, porque como tiene papelito, adentro producen... ¿Qué es lo más importante? La rehabilitación del reo, como dice la Constitución. Ya, bárbaro. Bueno, son un grupo formidado. Estamos tentados de proponerle, por ejemplo, a los empresarios, nosotros hemos ahora sacado las bandejas navideñas o las bandejas para las mamás que recién tuvieron familia. Bueno, son artesanías hechas por un montón de mujeres de la red. Y un empresario que tiene una dinera, ¿quién podría cambiar una bandeja por tantas bolsas de harina? A nosotros nos es útil porque esa harina va a la gente que hace prepistas, que hace un montón de cosas. Y por ahí el empresario puede también hacer un regalo sin plata, con la harina que tiene y que no puede ubicar porque hay falta de plata. Es bueno saberlo, bandejas navideñas ya listas para el truque. A revolucionar el mercado, entonces. Ah, muchísimas gracias. Un comentario. Gracias. Un solo comentario. Volando que me matan. En estos momentos de incertidumbre, de liquidez, de problemas de tarjeta, de débito y todo esto, sería bueno decirle a quien está desorientado que se acerque a un club de truque. Bueno, ahora Adri va a dar todos los teléfonos y direcciones útiles para que la gente se pueda acercar. Adri. Así es, Fede. En principio con esta nota ya trocamos la desesperanza por la fe. Y tome nota, entonces, si quiere empezar a trocar cosas. En este caso le quiero mostrar la red global del truque. Queda en Rodolfo López y Calchaquí en Quilmes. Los teléfonos 4252, 1256 o 4259, 1912. Se puede trocar en Obelisco a partir de las 18 de los lunes. Queda en Pringles, 947, el teléfono 4821, 9939. La Boca, los domingos 1630. Queda en Olavarría, 486, el teléfono 4301, 5056. Y el Galpón también tiene para trocar los viernes a las 18 horas. Charrones 848, Chacarita, el teléfono 4551, 0824. Bueno, son algunos de los muchos lugares donde se puede trocar. Usted no troque de canal, que ya volvemos. ¡Para, no, no, no! A ver, a ver qué pasó. ¿Hay uno más? Adri, está preocupado Charlie porque ahí está para una dirección. ¿Cuál, Charlie, cuál? El Galpón de Chacarita. Es que ya no veo, ¿eh? El Galpón de Chacarita no. El Galpón de Chacarita no. El Galpón dice... El Galpón de Chacarita no. ¿Ah, dónde queda? Está Cabrera 4646. Espera, qué corrigo. 4.646 entre Canin y Malavia. Cabrera entre Canin y Malavia. A las 19 horas. Perfecto. Allí los esperamos para los entrenamientos de primera vez. Yo me acerco para que puedas hablar por acá y no es que te quiera acosar, Charlie. Pero yo me siento... ¿Sabés lo primero que enseño en la red? ¿Qué? Esto. ¡Eh! Me se troca de todo hoy en día, ¿eh? Siempre viene eso. Vamos a un corte. Ya venimos.